¿Qué consecuencias tendrá el conflicto entre Ucrania y Rusia en el sector alimentario a nivel mundial? ¿Es cierto que reubicar algunas tierras de cultivo a nivel mundial podría revertir el impacto ambiental que éstas generan? ¿Cómo es que una empresa ha creado carne de calamar a partir de fermentación bacteriana? ¿Y cómo esto podría salvar la gastronomía a nivel mundial? Todo esto y más en GastroNews. ¿Qué onda, chefcitos? Bienvenidos a Cocina con Ciencia. Esto es GastroNews, nuestro boletín mensual de noticias gastronómicas. Si no te las quieres perder, porfa, suscríbete y dale a la campanita. Eso me ayudaría a mí un montón. ¡Empecemos! Un estudio realizado por expertos de las universidades de Cambridge, Harvard y Pekín concluyeron que si se reubican algunas tierras de cultivo a nivel mundial, se podría revertir el impacto ambiental que éstas tienen. Esto podría ayudar enormemente a la regeneración de ecosistemas de las áreas que se están abandonando, lo que podría hacer retroceder el reloj de emisiones de carbón. Esto debido a que la conversión de tierras naturales en tierras de cultivo ha generado grandes problemas ambientales, como la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua y el aumento de gases de efecto invernadero. Recordemos que la producción de alimentos es responsable de la cuarta parte de la producción de estos gases a nivel mundial. Para este estudio se utilizaron mapas globales de las áreas de cultivo de los 25 principales cultivos del mundo, como cebada, trigo y soya. Se utilizó un modelo matemático en el que se estudiaron las mejores formas de distribuir las áreas de cultivo, de tal manera que no perjudique a la productividad. De esta manera se pudieron identificar las opciones más beneficiosas para mantener la producción y a la vez reducir el impacto ambiental. Los investigadores comentan que en muchos lugares las tierras de cultivo han reemplazado a los hábitats naturales, impactando así en la biodiversidad de muchas regiones. Además de que se han puesto cultivos en tierras que no son óptimas para ellos, lo cual juega en contra de la productividad ya que genera un mayor gasto de agua y también una mayor emisión de gases de efecto invernadero. Con lo cual la solución es trasladar estos cultivos a tierras nuevas, permitiendo que estos ecosistemas puedan regenerarse. Esto traería beneficios ambientales de forma rápida y significativa. Hacer este cambio sería lo ideal, pero hay muchos temas políticos de por medio. Por ejemplo, en muchos países de Europa ya se ha incrementado la producción de soya para no depender de la exportación de otros países. Y para hacer este cambio hay muchos cultivos que tendrían que retirarse de sus zonas actuales y pasar a otros países, incluso continentes. Las regiones más afectadas por todo esto vendrían a ser la costa oeste de América del Norte, el sur de África, gran parte de Europa y la zona occidental de Asia. Haciendo todo este cambio se podría reducir en un 71% el impacto de carbono en las tierras de cultivo. Sí, es algo que muy difícilmente podría ocurrir, pero los resultados de hacerlo serían increíbles. En la descripción te dejo el artículo de la Universidad de Cambridge donde está todo esto explicado a detalle. Y hablando de política, ¿Qué impacto está teniendo el conflicto entre Rusia y Ucrania en la alimentación a nivel mundial? Recordemos que las principales tierras de cultivo afectadas son las ucranianas. Por el contrario, el problema de Rusia sería las restricciones que muchos países le están poniendo. Esto incluye a todos los alimentos que exportan. Es cierto que desde antes del conflicto ya había un alza general de precios en muchos alimentos, pero este conflicto ha hecho que esta alza de precios sea mucho más rápida. A primera instancia esto no suena tan grave. Es cierto que a día de hoy hay un incremento de precio considerable en muchos productos, pero si esto continúa a la larga esto podría ser muchísimo peor y podría perjudicar principalmente a los países económicamente más vulnerables, sobre todo en las regiones de Asia Pacífico y África. Y no solamente en los alimentos, sino que también Ucrania y Rusia tienen mucha importancia en la producción de fertilizantes. Fertilizantes que muchísimos países les compran a ellos para la producción de sus cultivos. Como ven, el problema es más a largo plazo, generando el aumento de precios y también problemas de seguridad alimentaria. En la descripción te dejo un informe de la FAO donde hay simulaciones, análisis y alguna serie de recomendaciones también para esta situación. Aquacultured Food es una empresa estadounidense de tecnología alimentaria y acaban de anunciar unos nuevos calamares producidos con fermentación microbiana. Previsiblemente estarán a la venta a finales de este año. Básicamente son unas tiras fritas que imitan la textura de la carne de calamar. Y no solamente eso, sino que también son una fuente de proteína confiable. Uno de los beneficios que recalca esta empresa es que solo se necesita una fracción de los recursos para la producción de la misma cantidad en la producción normal de calamares. También está trabajando en otras alternativas a moluscos provenientes de un músculo entero. Con esta novedosa tecnología de fermentación microbiana. Todo esto con el fin de ofrecer alimentos ricos tanto en sabor como en nutrientes. Y que puedan alimentar a una creciente población mundial. Además de que esto combate la sobrepesca y reduce la producción de gases de efecto invernadero. Aqua Foods se centra solamente en la producción de alternativas al marisco. Cabe recalcar que hay otras empresas que están haciendo lo mismo para traer alternativas a la carne de res y carne de pollo. Este es un sector de alimentos que está creciendo cada vez más. Y se basa en la conciencia de lo poco sostenible que es la producción de carne tradicional. Si quieres más información te dejo la página oficial de Aqua Culture Foods en la descripción. Ahora, viniendo un poquito a Perú. Del 21 al 23 de abril se realizará el concurso nacional de baristas. Esto con el objetivo de reconocer e internacionalizar a los profesionales del café peruano. El campeonato está dirigido a baristas aficionados y profesionales en todo el Perú. El ganador participará en el campeonato mundial de baristas de Melbourne en Australia. En septiembre de este año. Perú es uno de los mayores productores de café a nivel mundial y busca profesionalizar cada vez más esta industria. Este proyecto está trabajando con 11 cooperativas cafetaleras de Junín, Puno y Cusco. Si te interesa participar o conoces a alguien que quiera participar, te dejo el correo en la descripción donde puedes solicitar toda la información y también inscribirte para el concurso. Estas han sido las noticias gastronómicas de marzo de 2022. Si te gustó el video, apóyame con un like y déjame en los comentarios tus opiniones sobre las noticias que hemos visto hoy. Eso ha sido todo. Nos vemos. Chao. Chao.